Ahora estamos con el circo Federico Luceco, me parece que se escucha un poquito mejor, no se escuchaba nada con las hinchas de abajo. Yo tengo que expresar no solamente por talleres hoy, sino por Rosario Central, a mí todo esto pasa y es donde se pueda contra el New York. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, realmente está muy bueno venir al estadio, seguir a talleres. Y bueno, un poco el pasado mío en Central también me alienta mucho más a estar aquí en Córdoba y a ver si puedo encontrar a New York. Ha sido mucho que no lo venía, es la última. Es que, así que, te explico que son mucho. Vamos, en Córdoba, mucha más. ¡Las gafas!